¡Suscríbete al canal! Hoy jugarán fuerte. Señores, estamos en el partido de ida de esta Copa Libertadores y cuidado con pensar en el partido de vuelta. Esto es lo importante. Este es el primero y hay que jugarlo con la cabeza fuerte. Presten atención a sus pantallas porque ahí le mostramos al once del equipo local. Una interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3, y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Vamos a conocer los titulares de la visita. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Marito, ¿sabes quién te va a dar un saludo? No. Marcilo. Ah, sí? Muy bien, gracias. Marito. Arranca el partido. Vamos allá. Venga, muchachos, a demostrar lo que es el fútbol. Este equipo visitante que suele ser tan elegante en eso que parece muy incómodo para los equipos que le enfrentan. La presión, cómo llegan a morder a los tobillos para tratar de quedarse rápidamente con la pelota. Y este juego lo van a querer imponer desde el primer minuto hasta cuando dure. Jugarlo 90 minutos así es muy difícil. Lo van a intentar. Iván Barcone. Nicolás Capaldó. Hay peligro en el pase, ojo. Ahí van las pelotas en el área. Sebastián Villa. Hay bandera levantada. A mí me parecía que parecía habilitado. Ahí está la bandera levantada, María. Y fuera de juego. Uy, 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 uy. Esto hay que verlo un par de veces. Me parece que estaba justo en la rayo. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Ojo con esta jugada que va a tener mucha polémica detrás. Levanta la bandera, Mario Orsay. No se puede discutir. Bien estaba adelantado. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Zárate. Cuidado que pueden terminar en gol. Zárate. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. Ambicioso traslado. Ojo que puede terminar bien. Ojo con este pase. Y ahora... Ojo con esto. Parecía bueno el centro, pero terminó con un rival. Julio Barro. ¿Será que se viene el gol ahora? No. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de tuque y tuque. Se aleja el peligro del área. Rechazado el balón. Qué dura barrida. Esto merece al menos amarilla. Ahí está bien sacada la torjita. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. ¿La falta? Claro. Pero también contundente. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Esa pelota es buena. Cuidado. Paredes. Esto puede terminar en gol. Ahí va este equipo tocando. Saben que tocando el rival no tiene la pelota. Y así le pega la pelota. Y así le pega la pelota. ¡Y está gol! ¡Gol! La forma perfecta de cerrar un manejo de pelota magnífico. Qué pedazo de gol los rivales no pudieron hacer absolutamente nada ante tantos pasos. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Y es que seguimos con el partido 1-0. Se viene el saque de manos. Esa pelota se va y hay saque de manos. Sebastián Villa. Nicolás Capaldó. Cuidado con él. ¿Qué puede ser? Y va la pelota de regreso. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Sí, mamá. Le pega la pelota. ¿De dónde se fue? Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Sigue sin parar. Gana Terreno. Hay peligro en el pase. Ojo. Abra saque de arco. Acá está el gol marito que tiene este equipo en ventaja de nuevo. Este ya nos tiene acostumbrado a esos larrotazos con el pie. Julio Barroso. Esteban Paredes. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Esa pelota ha salido. Hay lateral. Ahora hay lateral. Carlos Izquierdoz. Nicolás Capaldó. Perdieron el balón. Ahora tendrán que ir a buscarlo. Toto Salvio. Iván Marconi. Cuidado que puede terminar en gol. Ahora lo que se viene es un saco de arco. Acostumbrados a ver mejores partidos de este jugador. Hoy no ha estado a su nivel habitual. Algo que podamos decir sobre esto, Mario. Es un jugador que no ha estado cómodo. Hoy lo han marcado perfectamente. Ha tenido sus ocasiones, pero no la ha aprovechado un día malo. Fatal, diría yo. Ahí se viene el saque de banda y pueden sacar ventaja. Está bien parado para el centro al área. No consigue robar el balón y será lateral. Esteban Paredes. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Hay bandera levantada, Mario. Me parece que habrá discusión también. Habrá que hacer como el basque. Hay que ver la repetición porque a mí me pareció que no estaba. Y va moviendo la pelota de un lado. Es una verdadera oportunidad ante el arquero. Ahí está una tajana maravillosa reservada solo para grandes arqueros. Nunca me imaginé, Fernando, ver lo que es capaz de ser un arquero bajo los palos. Impresionante. Tiro de esquina al centro del área. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Lo que se viene a continuación no será un simple saque de manos. Sebastián Villa. Desde ahí la quiere meter. Llega cortando bien y recupera. La recupera en el área de rival. Mauro Zarate. ¡Gol! Ahí está la muestra del verdadero trabajo del equipo. Obligaron al rival al error y lo pagaron caro. Ni con un lazo lo pueden agarrar. Una carrera impresionante. Está solito para marcar él. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Bueno, ya lo saben. En cuatro minutos habrá que empezar a hacer la tarea. Julio Barroso. Fácil recuperación del balón. Toto Salvio. Se viene acercando. Balón cargado de peligro. Bueno, Marito, entretiempo en esta primera semifinal. 45 minutos que no dejan nada para nadie. Más que la emoción para una grada que de verdad me parece está satisfecha después de lo que hasta ahora ha visto. Sí, está satisfecha. Las ocasiones se han creado, pero el olfato goleador de los delanteros no existe. Arranca el partido. Vamos allá. Venga, muchachos. A demostrar lo que es el fútbol. ¡Venga! ¡Venga! Ahí va este equipo tocando. Saben que tocando el rival no tiene la pelota. Ellos controlan el... Y así le pega la pelota. ¡Y está! ¡Gol! ¡Gol! Y va moviendo la pelota de un lado. Es una verdadera oportunidad. Ahí está una tajada maravillosa reservada solo para... Arrancamos en medio de un enorme ambiente con la segunda parte. Nos ponemos las pilas que el público ayude a que los jugadores entusiamen en la cancha. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. ¡Cuidado con esto! ¡Y puede ser! ¡Gran centro! ¡Despija la pelota y se jugará desde el córner! Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Bueno, lo justito, ¿eh? Yo creo que ese gol merecido por lo que lo buscó, que consiguió casi casi terminando el primer tiempo. Pero de ahí no es todavía el gran héroe de la jornada. ¡Mete bien la pierna! Nuevamente una pelota al compañero. ¡No regala una! Paredes. Sigue con la pelota. Ese buen cintro. Un cintro que termine en nada. Nicolás Capaldó. ¡Pigado, la banda! Es un genio pasando la pelota. Julio Marrullo. Hay peligro en el pase, ojo. Llegó la bocha al área y la rechazan. Julio Marrullo. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Oportuna intervención levantando el balón. Nicolás Capaldó. Nicolás Capaldó. Frank Fabra. Sebastián Villa. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Están ganando fácil la pelota. Le queda todavía media hora al compromiso. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. El tonto Salvio. ¡No está pué en el fondo! Julio Bufarini. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. ¡Zorote! El tonto Salvio. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. El tonto Salvio. ¡Milla! Gran reacción la del arquero para tapar este cabezazo. Se está quedando sin recursos. Le están apurando. Tapa bien el balón. Balón interceptado. Han completado la jugada. Paredes. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. ¡Ahí se viene! ¡No lo va a tener! ¡Grompo si puede ser! Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. Le está intentando por el costado. ¡Atento a que busque el área! Recupera muy bien en su propia área. Nicolás Capaldó. ¡Zorote! Ahí va la pelota en el área. ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Cuidado con el que puede ser! Se queda con la pelota después de la entrada. Paredes. ¡Posibilidad a la contra, Ojo! Esto parecía bueno, pero perdieron la pelota. Sebastián Villa. ¡Ojo con este pase! Y ahora, regalado el balón. ¡Ya han perdido la pelota! Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Se viene! ¡Qué momento las cosas que da el fútbol con lo que lo buscaban, con lo mucho que han peleado! ¡Parece el triunfo ser esqueleto! Me parece que con este gol lo han noqueado al rival. Ya no queda nada para que termine el partido. Y este puede ser el de la victoria. ¡Viva! Así está la cosa, señoras y señores. ¡Dos a uno! ¡O paso! El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, alguno que tuviera problemas. Iván Marcones. Va por afuera. Si llega le quedará bueno para meter el cintro. Esa pelota es buena, cuidado. Así se juega el fútbol. Toque tras toque tras toque. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Zerote! Y para eso están los porteros, para tapar esas pelotas. ¡Qué manera de apretar esa afición! Está de a poco desde la grada impulsando para igualar el marcador. Y sí, señores. Si con esta ayuda que le está dando el público en un empate en el partido, ya veremos lo que hacemos. Muy bueno el frentazo para alejar la pelota. Se va a escapar por la línea de Cal. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Hay peligro en el pase, ojo. Sin problema la bocha para el arquero. Cuando quiere, le quiere un peluche. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen que son sus compañeros, por favor. Termina el partido de ida. La visita se lleva a un triunfo que podría resultar decisivo en la eliminatoria. Un paso muy importante para conseguir la corona europea. Termina, por tanto, van a tener que aguantar 90 minutos ante un rival que hoy estuvo a punto de superar los pelos. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto. Bueno, sí. Tiene que estar contento. Ha hecho un gol. El equipo ganó. Vamos a festejarlo. Arranca el partido. Vamos allá. Venga, muchachos. A demostrar lo que es el fútbol. Ahí va este equipo tocando. Saben que tocando el rival no tiene la pelota. Ellos contra el equipo. Y así le pega la pelota. ¡Y está! ¡Gol! Y va moviendo la pelota de un lado. Es una verdadera oportunidad. Ahí está una tajada maravillosa reservada solo para grandes arqueros. Nunca. Llega cortando bien y recupera. La recupera y el área de la rival. ¡Mauros Adelante! ¡Gol! Ahí está la vuelta. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Se viene! ¡Oh! ¡Qué momento, Laco!